Comenzamos nueva temporada de otoño con nuevas decoraciones otoñales, regalos y muchas cosas más Ah, y por cierto, los vídeos de Halloween ya están en marcha Hoy hacemos un DIY sencillo para regalar o para vosotros, para lo que queráis Y si sois originales seguro que morará mucho más ¡Empezamos! ¡Gracias! ¡Gracias!